Hay caminos que nunca voy a seguir Yo prefiero intentar que desistir Convirtiendo cada piedra en escalón Si me callo nadie más lo va a decir Tu arrogancia no te deja descubrir Que eres causa de lo que vas a vivir Hay algunos que no quieren luchar Pues más fácil es rejustificar Tienen miedo y es su propia prisión Miedo a equivocar Prefieren para pero yo, 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 no Yo, 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 no No decreten los peligros de vivir Aunque sufra no me voy a arrepentir Recorriendo el camino que elegí Y si caigo y algo no me sale bien No me importa siempre hay algo Como aprender no existes No me voy a detener Hay algunos que no quieren luchar Pues más fácil es rejustificar Tienen miedo y es su propia prisión Quiero equivocar Prefieren para pero yo, 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 Gracias por ver el video